Yo quiero darte un beso chiquitito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Para demostrarte todo mi amorcito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Solo dame una manota y una vueltecita Baila jalaíto con este compás Dame una manita, una vueltecita Baila jalaíto con este compás Voy a llevarte a un baile chiquitito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito ¿Dónde está tocando un grupo chiquitito? Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Solo dame una manita y una vueltecita Baila jalaíto con este compás Dame una manita, una vueltecita Baila jalaíto con este compás El que, pa' que tú bailes Con el grupo ¡El Ero! ¿Dónde está lo matador? Yo quiero darte un beso chiquitito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Y voy a enseñarte mi corazoncito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Solo dame una manita y una vueltecita Baila jalaíto con este compás Dame una manita, una vueltecita Baila jalaíto con este compás Voy a llevarte a un baile chiquitito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito ¿Dónde está tocando un grupo chiquitito? Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Solo dame una manita y una vueltecita Baila jalaíto con este compás Dame una manita, una vueltecita Baila jalaíto con este compás Yo quiero darte un beso chiquitito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Y voy a enseñarte mi corazoncito Chiqui chiquitito, chiqui chiquitito Solo dame una manita y una vueltecita Baila jalaíto con este compás Dame una manita, una vueltecita Baila jalaíto con este compás Baila jalaíto con este compás Y ya me voy, chiquita Baila jalaíto con este compás Baila jalaíto con este compás